Bueno, mi nombre es Gerardo Rosel, soy cuarto año ITF, soy el director de la Escuela de Taekwondo Anjong. La Escuela Anjong es miembro de la Asociación de Instructores de Taekwondo que dirige el Grand Master Ramish. Yo soy alumno directo del Grand Master Ramish desde 1985, 86 más o menos. Mi primer instructor fue el Sabón Alejandro Balza, que es el primer cinturón europeo argentino, en 1975. Y bueno, después él dejó de enseñar y cosas de la vida. Terminé practicando, empecé a practicar con el Maestro Ramish y desde entonces sigo con él, es el lugar donde me encuentro cómodo. Nuestra escuela funciona en el barrio de Versalles. Tenemos turnos para infantiles, adultos, adolescentes. Y contamos desde hace unos meses, empezamos a trabajar con el programa de desarrollo infantil de la ITF. La instructora Andrea Mana, que está acá conmigo, realizó el curso en Uruguay, que editó el Sabonín Fabián Izquierdo. Y bueno, ella nos va a contar un poquito más cómo fue ese tema y cómo empezamos acá en Anjón a incorporar la enseñanza a los pequeñitos. Bueno, hola, qué tal. Mi nombre es Andrea. Soy segundo Dhan de Taekwondo ITF. Bueno, como dijo acá mi Sabonín Gerardo, comencé hace un par de meses, hice el curso de taekwondo infantil en Montevideo, que editó allí Fabián Izquierdo. Y bueno, me entusiasmó mucho la idea de incorporar un turno para chiquitos de 3, 4 años hasta 7. En primer lugar, porque hay una necesidad. Los chicos chiquitos, bueno, los papás quieren que hagan una actividad. Y mezclar chicos de corta edad, 3, 4 años, con chicos de 10, 11 años, se hacía un poco complicado en el turno infantil. Entonces, bueno, empezamos a ver la idea de incorporar un turno específico para chicos chiquitos. Y este programa nos vino bárbaro porque, digamos, las ideas están fantásticas, se adaptan perfectamente a grupos de chicos chiquitos. Los chicos juegan, se sienten cómodos, corren por todo el Dhan y de paso aprenden. Aprenden a lanzar un puño, aprenden una defensa, aprenden a través de las imágenes que tenemos mismo en el Dhan, posturas, posiciones y demás. Por ahora es un inicio, tiene, digamos, en la escuela muy pocos meses este programa. Vamos de a poquito. Los nenes chiquitos tienen una desventaja que es muchas veces la falta de continuidad. Un día vienen, otro día están cansados, se quedan dormidos, hacen la siesta. Y es un poco a veces complicado que vengan varias clases seguidas. Pero realmente cuando vienen se entusiasman y, bueno, vamos a ver si con el correr del tiempo esto tiene un poco más de continuidad y va creciendo como para lograr una linda escuela de taekwondo infantil. Sí, el turno que maneja Andrea de taekwondo kids es también el semillero. Nosotros queremos que sea después el semillero de la escuela. En la escuela tenemos un turno infantil numeroso, ya casi no nos entran en el Dhan, así que estamos pensando en abrir nuevos salarios. Y después está el turno de los adolescentes adultos, que es un turno más tranquilo porque es el turno de los que vienen practicando ya desde chicos y acceden al turno de la educación de general. Lo que nos pasa a nosotros es que van pasando de, a medida que van creciendo, se van ocupando al turno más alto. La escuela tiene el respaldo del Gran Master Ramesh. Ha venido varias veces acá, nos ha dado el soporte técnico y anímico que necesitamos, el soporte que necesitan nuestros alumnos también. También contamos con las escuelas Amigas, que realizamos eventos en conjunto, torneos. Hemos realizado cinco torneos en nombre de la Asociación de Instructores. El Master Ramesh me ha designado como jefe de árbitros de la Asociación de Instructores para hacer la capacitación de los jueces de la escuela, de la asociación, que está más allá de nuestra escuela. Y en tal carácter hemos ido a distintas provincias a dar esos cursos. Y bueno, empezamos a incorporar la enseñanza del Gundo, del Haidong Gundo, acá en Anshong. Tenemos previsto algún horario ya pensando y algunos alumnos ya nos están preguntando cuándo van a empezar. Bueno, y seguimos con el curso, el programa de capacitación de tutores que está llevando Abelardo Benzaquén. Incorporaríamos un turno también de Haidong Gundo en la escuela para complementar la actividad del taekwondo. La escuela está ubicada en el barrio de Versalles, Capital Federal, en la calle Marcos Astres, 6115, en el primer piso. También nos pueden encontrar en la página web www.anshong.com.ar. También estamos en Facebook, en la página Anshong de Facebook. Bueno, los esperamos los que quieran venir a practicar, a ver una clase o a entrenar con nosotros en otras escuelas, a compartir una jornada. Acostumbramos mucho a juntarnos con otras escuelas y compartir jornadas de entrenamiento. Y bueno, esperamos volver a encontrarnos pronto.